Recordar que la primera experiencia la tuvimos hace tres años, donde se cortó una cantidad de 15.000 kilos de semillas de la variedad Macacha-INTA, que es un convenio que tiene la cooperativa de Aranguren con el INTA, donde ellos tienen un programa de mejoramiento y nosotros enganchamos con la parte comercial, multiplicamos y vendemos. Después de esa primera experiencia, que fue bastante satisfactoria, el año siguiente pudimos colocar 50.000 kilos de semillas y esta última campaña, la venta, llevó a los 94.000 kilos. La firma del convenio fue en el año 2016. La cooperativa de Aranguren tiene una trayectoria con el cultivo que se remonta más para atrás, digamos, para el año 2008, cuando fue el programa de la 125, no se podía vender el trigo, y luego la cooperativa empezó a tratar con cultivos alternativos, probamos con arveja, probamos con cebada, probamos con colza y otros cultivos, y bueno, de eso nos quedamos con arveja y colza, y bueno, acondicionamos la planta de la sucursal Victoria para poder, que antes de eso no se hacía en la provincia, había que mandar toda la zona de los puertos de Rosario para acondicionar, y bueno, a partir de ahí tratamos de desarrollar el negocio del INTA cuando vio que nosotros éramos un buen canal para que ellos pudieran concretar la venta de su programa de mejoramiento, en el 2016 se hacía un convenio, y la primera variedad que sale de ese convenio es la variedad Macacha-INTA, que es la que estamos aportando Uruguay. El convenio que nosotros tenemos, con esta variedad puntual, es para todos los países vecinos. Después ahora, el INTA inscribió en la campaña pasada una variedad nueva que se llama Delfina-INTA, donde ya directamente hicimos el convenio para el resto de los países, digamos, poder exportarla. Y fuera de Uruguay, estamos testeando líneas, por ahí más cortas, como esta última variedad Delfina, en Paraguay, donde el año pasado se mandaron cuatro líneas experimentales. Es un hito importante la exportación de semillas desde la cooperativa, porque si bien había experiencias de exportación, pero a través de los semilleros, de los ostentores, por ejemplo, Nidera o Santa Rosa, en el caso de soja, en este caso la que exportó fue la cooperativa, por eso se tuvo que inscribir como exportador, hacer toda la documentación correspondiente, en el INASE y CONCENASA, y la COELSA fue el primerito, y en la campaña pasada también exportamos semillas de soja a Uruguay. Ahí, digamos, el vínculo es a través de Santa Rosa Semillas, donde la cooperativa de Aranguren es socia, la conexión con estas personas uruguayas, porque ellos también son socios de Santa Rosa, y bueno, vieron el interés por el crecimiento del cultivo de coles en Uruguay, y sabiendo que nosotros teníamos este convenio, fue que se concretó la firma para que nosotros los proveamos de semillas a ellos, para lo cual ellos debieron primero proteger la variedad en Uruguay, y así poder importarla. Gracias.